Pero creímos, pensamos que era bueno hacer una jornada. Hoy va a empezar Paco Fernández con la historia, hablando de esa historia de Juan de Rubios Corbarán, mañana seguiré yo hablando de la Inquisición y el... El pasado 2015 se cumplió el cuarto centenario de la publicación de este libro, de Juan de Rubios Corbarán, en cuya conmemoración celebramos esta jornada. Se trata, como bien ha dicho Digo, de un libro de gran importancia en la historiografía murciana, ya que, como bien ha dicho él, se trata de uno de los primeros libros. Seis años anteriores al muy reconocido libro del licenciado Francisco Cascar en los discursos históricos de la noble y leal ciudad de Murcia, que lo publicó en 1621, seis años después, como decía. Bueno, antes de empezar a desarrollar un poco la biografía de este personaje, unas breves notas para contextualizar la época en que vivió, que fue la segunda mitad del siglo XVI y las dos primeras décadas de la centuria siguiente. Una época muy interesante en la que Caravaca se va a desarrollar enormemente en todos los aspectos. Nuevas formas de gobierno, pues hay que señalar que hasta 1540 el Confejo de Caravaca estaba perseguido por dos alcaldes ordinarios y a partir de esa fecha fueron sustituidos por un alcalde mayor y gobernador que era nombrado por la Orden de Santiago y a partir de 1556 por la corona propuesta de la Orden. Este oficio tenía un amplio poder judicial y también político y también viene a establecer un nuevo sistema social en el que las oligarquías locales, incluso con terribles enfrentamientos y muertes entre ellos, van a intentar conseguir su parcela de control del gobierno municipal, que cada vez va recayendo mucho más en el Consejo en detrimento de la Orden de Santiago como en épocas anteriores. Es una época también de crecimiento demográfico, puesto que de los 500 vecinos que había en 1507 se pasan a 1750 en 1579, lo que supone triplicar la población. Pero también lo es en el aspecto urbanístico y en el comercial. Al primero, pues va a ser recordar todas las obras que se construyen o que se empiezan a edificar en esta época, de la parroquia a la concepción, incluyendo todos los conventos ermitas y que culminaría en 1617 con el inicio de la Nueva Iglesia para la Cruz. Y también franceses, dedicados estos más a la explotación y comercio de la madera. Y también en esta época, sobre todo a finales de este siglo, es cuando Caravaca recibe un importante contingente de moriscos que llegaran a suponer en 1603 un 25% de la población y que serán también de los últimos en ser expulsados de España. Aunque cada vez menos, la vida de Juan de Robles Corbarán continúa siendo bastante desconocida. Sabíamos, eso sí, pues así se afirma en la mayoría de los documentos conservados sobre él, incluyendo la portada de su libro, que era natural de Caravaca y que se dedicó a la carrera sacerdotal, alcanzando el rango de premítero, es decir, que llegó a recibir órdenes mayores. Sin embargo, a pesar de la certeza de su nacimiento en nuestra ciudad, la entonces Villa de Caravaca, y de los años aproximados en que pudo suceder, calculándolo a partir de la descripción que de sí mismo hace en su libro, en la que se define como un sujeto tan flaco como el mío, con tanta edad y de muchas enfermedades, lo cierto es que hasta ahora no habíamos encontrado su partida de botismo. El hallazgo de esta partida se debe a José Antonio Martínez, a que agradezco esta y otras informaciones que se le aparecen incluidas en esta comunicación. Por diversos documentos notariales, conocemos a parte de su familia, perteneciente a la hidalguía caravaqueña. Sus padres fueron Diego Corbalán de Reina y Catalina de Robles. Y también sabemos que tuvo al menos cuatro hermanos, siendo presumiblemente él el menor de los cinco. Los nombres de sus hermanos fueron Diego Corbalán de Robles, Juan Corbalán de Reina, Elvira Corbalán, Juana de Robles y Luisa de Robles. Y sus abuelos por parte materna, Juan de Robles y Elvira de Robles. Este Juan de Robles, me refiero al abuelo de Juan de Robles Corbalán, tras envidar de su primera esposa, contrajo nuevo matrimonio, en esta ocasión con Teresa Gómez Ochoa, con la que tuvo otros dos hijos, Juana de Robles, que miró a la India, como luego veremos más adelante, y Diego de Robles, que a su vez casó con Juana Robles de Arias. Y estos fueron los padres del licenciado Juan de Robles de Arias, también el perpítero, que era primo de Juan de Robles Corbalán. Según el cronista franciscano Fray Pablo Manuel Ortega, en su libro de inscripción coreográfica de la provincia regular de Cartagena, el nombre completo era Juan de Robles Corbalán y Fuenzalida, aunque, salvo en esta, no he encontrado este apellido en ninguno de los otros documentos que conozco. Sin embargo, este hecho podría explicar el porqué hasta ahora no habíamos encontrado su partida de nacimiento. Hay que considerar también la ausencia de un protocolo fijo en la elección y la designación de los apellidos que Juan de Corbalán, Fuenzalida, y de su mujer, Catalina de Robles. Fueron sus compadres, tal y tal. Yo creo que esta, presumiblemente, y con la debida precaución, es la partida de nacimiento, tanto porque coincide con la época como coincide también este segundo apellido, que al igual que Juan de Robles Corbalán, también utilizaba el apellido de Fuenzalida, posiblemente su padre, Diego Corbalán, también utilizará este de Fuenzalida, aunque no aparezca en los documentos que conocemos. También coincide el nombre de la mujer, coincide en la época, con lo cual, presumiblemente, como decía, esta es su partida de nacimiento. Y que, por lo tanto, Juan de Robles Corbalán nació algún día de este 14 de marzo de 1557, y que, por tanto, tenía 58 años cuando publicó su libro que hizo de él la descripción que le he leído hace unos momentos. Posiblemente, el hijo menor, pues se dedicó a la carrera eclesiástica. Y, según el profesor Juan Barceló, en la biografía que publicó sobre este personaje dentro de la enciclopedia, el vicerario enciclopédico de la región de Murcia, estudió humanidades, filosofía y teología, lo que debió de hacer en alguna universidad cercana como Granada o Valencia. Materia esta en la que se licenció y de las que llegó a ocupar cátedra durante algún tiempo, renunciando posteriormente a ellas para dedicarse al ejercicio del sacerdocio, fijando para ello su residencia en Caravaca, donde desafoyó su ministerio en la iglesia parroquial del Salvador. Eso, al menos, parece deducirse de algunos documentos donde aparece su nombre unido a la colecturía de misa y a la atención de determinadas capellanías. No obstante, además de esta ocupación, a lo largo de su vida tuvo también otras actividades económicas, como reflejan varios documentos, escrituras de complementos e incluso en su primer testamento, otorgado en 1596, en el que señala que tiene un libro de cuenta en su casa donde tiene todas las anotaciones de esta actividad para que se liquiden en el caso de que esa enfermedad que estaba sufriendo en ese momento fuera la causa de su muerte. Y también, porque lo dice el propio padre Ortega, franciscano, parece ser que durante algún tiempo también viajó presumiblemente por la región de Murcia en búsqueda de la documentación para su segundo libro que nunca llegó a publicar. La mayoría de los investigadores y estudiosos de nuestros protagonistas parecen insistir solamente en relacionar su actividad profesional como sacerdote al culto y servicio de la Cruz de Caravaca. Sin embargo, esto solo sucedió en dos ocasiones, en realidad solo en una. la primera de ellas en 1616, que como digo, esta resultó fallida porque nunca llegó a llevarse efecto. Y fue en un plan que coincide también con la edificación de la nueva iglesia de la Cruz, pues se pensó crear para el culto y servicio de la Cruz un grupo compuesto por doce capellanes menores y un capellán mayor siendo Juan de Nobles de Corvalán uno de los elegidos para, de los doce elegidos para estos capellanes menores. Pero como digo, ese proyecto fue resezo y nunca se llevó a los del 31 de diciembre de 1621. En el acta municipal correspondiente a la elección de oficio de primero de año de 1621 aparece en su nombramiento señalándole el salario acostumbrado. Entre los escasos datos conocidos también sobre él figura su nombramiento en 1608 para atender juntamente con el que antes decía su primo al licenciado Juan de Roble Arias de una capella instituida en su testamento por la tía de ambas Juana de Roble que había emigrado a la India y falleció allí. Ella era viuda del licenciado Pedro Díaz de Turín. En realidad en origen marchó como criada de él pero allí se casó e incluso llegaron a tener una hija. Ella tras la muerte de su marido ella heredó el capital que tenía y parte de él en su testamento lo dedicó a fundar una capellanía en Caravaca que ascendía a 500 pesos que eran los 130.000 maravedí algo más que debían ser puestos a censo manteniéndose con los intereses que produjeran. Tampoco hasta ahora conocíamos con certeza la fecha de su fallecimiento y el lugar exacto donde se produjo tan solo que hizo su último testamento no al que me refería antes otro posterior en Murcia el 11 de diciembre de 1620 según se contiene en el documento Raúl Esporbalán se encontraba residiendo temporalmente en Murcia en la casa de un amigo suyo Nicolás Torrecilla aunque continuaba siendo vecino de Caravaca donde poseía una casa la casa donde habitaba que según dice en su primer testamento compró a Alonso Ferrer sin embargo tampoco indica su localización y tampoco sabemos el sitio exacto donde vivía. En su primer testamento que fue de 1596 disponía que su enterramiento se hiciese en la iglesia mayor de Caravaca en la sepultura de sus padres sin embargo en el segundo y postrero no especificó el lugar dejando facultado a Nicolás Torrecilla para que lo eligieran aunque dejó dispuesto que lo efectuaran en un ataúd de madera como lo hacen los clérigos lo que hace pensar que el propio Robles Corbalán presagiaba que su fin estaba cercano y que posiblemente no regresaría a Caravaca y así sucedió ya que también en el archivo del Salvador y en el libro de testamento de los años 1621 a 1645 en los folios 45 recto y vuelto encontramos la solución a esta pregunta ya que murió en ese mismo día y su representante Nicolás Torrecilla decidió que se enterrará en la iglesia mayor de Caravaca por lo que hemos de pensar que su cuerpo fue trasladado a nuestra ciudad para cumplir lo dispuesto no pudiendo comprobarse con totalidad al no existir los registros de enterramiento de esos años murió en la ciudad de Murcia a 11 días del mes de diciembre de 1622 años otorgó su testamento bajo el cual murió antes Jiménez Jiménez vecino de esta vía ciudad de Murcia su fecha en el mismo día mes y año entre las mandas porque lo que hay aquí en el archivo de la parroquia son el registro de las mandas religiosas es decir el registro de las misas que se tienen que decir y así como otras mandas de este tipo entre ellas lo que figura es que manda que se entierre su cuerpo en la parroquial de esta vía y se le diga a una misa de rechina cantada oficiada como es costumbre así pues tenía 65 años cuando falleció a su muerte los bienes deberían ser entregados a la cofradía de la concepción a la que dejó a todos los lucrados de él y Juan la misma cantidad que también asignó a la cofradía de la cruz entre los beneficiarios figura también Beatriz Burruezo o Burruezo su fiel criada durante más de tres décadas a la que llegó todos sus bienes muebles por el amor y voluntad con que me ha servido aparte de los buenos muebles también le dejó la cantidad de 192 ducados y era un capital importante como compensación a los 32 años que estuvo a su servicio a razón de seis ducados anuales esta persona debió de ser de bastante confianza porque en su último testamento en muchas de las o en muchas no en algunas de las anotaciones que hace respecto a deudas que tiene solicita también que las compruebe Beatriz Burruezo porque sabe perfectamente si hubo algún pago posterior que no estaba anotado que él en ese momento como decía ya bastante enfermo pues no se acordaba de él bien eso es básicamente lo que conocemos respecto a su vida dejando aparte su labor relacionada con la historia como decía Robert Corbaran escribió a lo largo de su vida dos obras la historia del misterioso aparecimiento de la Santísima Crute Caravaca que se publicó en 1615 y la historia de la grandeza del noble reino de Murcia y de los maravillosos portentos de la Santa Crute Caravaca que no llegó a ser editada tanto Martín de Cuenca en 1622 como el ya referido franciscano Manuel Pablo Ortega unos años más tarde señalan que fue el año 1620 como de su conclusión lo que quiere decir que primero escribió la historia de Caravaca y después este otro sin embargo hay otra otra opinión que yo creo que más bien se debe a una rata de imprenta que aparece en la referida biografía que hizo el profesor Marcelo en el que figura el año 1600 yo creo que esto es una rata tipográfica porque hay ciertas cuestiones que parecen indicadas con toda seguridad y después leeré algún testimonio posterior que fue el segundo libro este dedicado al reino de Murcia que compuso a partir de o con posterioridad al de Caravaca que como decía le llevó incluso a redactar su testamento en el que indica o hace presagiar que va a tener un fatal desenlace lo que no sucedió pero tal vez fuera ese momento en que estamos hablando de 15 años antes bueno 20 años antes de la publicación del libro pero que tal vez fuera ese momento en que concibiera la idea de redactar el libro recogiendo la historia de la Santísima Veracruz de Caravaca por la que siempre según confiesa en diversos momentos a lo largo del libro siempre sintió una gran fe y devoción como él también dice en la próloga al libro varios fueron los motivos que le llevaron a aventurarse en esta empresa pero prevaleció ante todo el deseo de difundir el conocimiento de la cruz de Caravaca para que viesen los cristianos su misterioso parecimiento y su devoto en las grandes maravillas que con este santuario obra la divina majestad los unos se aficionan a su devoción y los otros se alegren de tener tan cerca un tesoro tan inestimable y todos acudamos al dador de todo a darle las gracias por tan grandes beneficios aunque de todas formas seguro de no alcanzar sus objetivos pensó que al menos su obra serviría para animar a otros a continuar su labor que forzosamente habrán de ser muchos y como de hombre viejo enfermo metido en este rincón que así puedo llamar a esta tierra por estar tan apartada del ordinario comercio y tan falta de ayuda libros y comunicación de hombres doctos en esta materia como en otras partes se halla en cualquier caso parece ser que tras muchas noches como él dice de ordinaria visilia a mediados de 1613 el manuscrito estaba ya concluido de modo que a finales de agosto de ese año envió una copia a don Cristóbal de Rojas y Sandoval Duque de Uceda comendador de Caravaca dedicándole la obra y pidiendo su protección y ayuda siguiendo la tramitación habitual a principios del año siguiente en 1614 presentó una copia u otra copia ante el Consejo Real para obtener la necesaria licencia a su vez este organismo la dirigió al obispo de Cartagena a don Francisco Martínez cuya aprobación era igualmente precisa este sin embargo excusándose en sus muchas obligaciones encargó el examen a dos lectores de teología a dos jesuitas Baltasar de Castillo y Hernando Salajal que habitaban en el colegio de Murcia quienes dictaminaron positivamente el 12 de junio de ese año por lo que en esa misma fecha el obispo otorgó su autorización para pasar la correspondiente censura eclesiástica el rey lo repitió al frey de Carmelita Francisco de Jesús quien también informó favorablemente el 8 de septiembre considerando que no tenía cosa alguna en que se pueda reparar y que tiene muchas de tanta piedad y devoción que merece por ella el autor la licencia que suplica por todo ello el 13 de octubre de 1614 el rey Felipe III concedió la licencia para su impresión y venta con la condición expresa de que antes de ser puesto a la venta debía presentar una copia del libro para acotejarlo con el manuscrito y comprobar que no existía cambio de alguno superados todos estos trámites el libro fue al fin impreso en 1615 en Madrid en el taller de la vida de Rosso Martín acreditada en venta de donde saldrían entre otras algunas de las célebres comedias de Lope de Vega no obstante valde ser que sus previsiones económicas no fueron del todo exactas de modo que en la mañana del 14 de diciembre de 1615 se presentó ante el consejo de Caravaca solicitando ayuda económica para hacer frente a los gastos el acta dice pareció el licenciado Juan de Robles Corbarán clérigo predítero vecino de esta vida el cual dijo que movido con santo celo y devoción de la Santa Cruz de ella ha hecho un libro de su aparecimiento milagro en que ha trabajado mucho y ha hecho mucha costa el cual exhibe y presenta ante su merced a quien suplica reciban con la voluntad que se ofrece y siendo servidos de hacerle alguna merced para ayuda a los gastos de su impresión transcurrida la navidad el primer día del año siguiente el consejo acordó concederle 50 ducados de limón con la condición de que no se le entregase el dinero hasta que no obtuviese y presentase la correspondiente licencia agradeciendo asimismo a Pedro López de Reino su labor en la impresión del libro sin embargo la relación de este personaje con Robles de Corbarán debió cambiar con el tiempo ya que en su último testamento declara que tuvo cierta diferencia con él y encarga a su alba sea la resolución del conflicto indicándoles que los libros que tienen los tomen y con ello compongan lo que conviniere a pesar de los numerosos procesos y exámenes por los que pasó tras su puente a la venta el libro fue denunciado a la Santa Inquisición que volvió nuevamente a revisarlo ordenando la supresión de algunos párrafos que consideraban inapropiados entre ellos los referidos a la superioridad de la Cruz de Caravaca sobre otras relicias y cruces y a las circunstancias previas a su aparición en nuestra población siendo expulgados según los índices correspondientes a los años 1632 y 1640 el libro como dijo Diego al principio tuvo una gran difusión no solo en España sino también en Europa e Hispanoamérica realizándose diversas versiones en varios idiomas y sirviendo de base también para la composición de versos y romances que popularizaron entre el pueblo llano la historia de la Reliquia Caravacuña la historia de la grandeza del noble reino de Murcia y de los maravillosos portentos de la Santa Cruz de Caravaca cuyo manuscrito original costaba de 300 folios en la actualidad se ignora su paradero siendo la última referencia al respecto la que incluyó ya citado Juan Barceló en el que dice que los escritos de Robles Corbaran fueron legados a su pariente Joaquín Saurín y Robles y con posterioridad se encontraban en la biblioteca de Alejo Morina y Saurín sin embargo Martín de Cuenca en su libro de 1622 indica que en el año 1620 bueno claro 1620 es anterior a la muerte de Corbaran que en el año 1620 el libro de Corbaran estaba en la villa de Caravaca una copia manuscrita por lo menos que dejó manuscrito un tomo en cuarto con el título Memoria histórica del reino de Murcia y también Pablo Ortega tiene en el libro anteriormente dicho nos ofrece algunos datos nuevos así como un juicio crítico en el que valora muy positivamente la figura de Juan de Robles Corbaran aunque sin dejar de manifestar algunos reparos debido a las fuentes que utiliza dice de él después de haber impreso un libro en cuarto de la santa y famosísima cruz que se venera en su patria y es celebrada en todo olor de católico trabajó en otro también en cuarto pero de mucho cuerpo con este título historia de la grandeza del noble reino de Murcia y de las maravillas portentosas de la santa vera cruz de Caravaca pero este no ha doblado la pública luz pone aquí muy buenas noticias de este reino y se conoce que dejó mucho en busca de ella y principalmente trae varias inscripciones de lápida y otros monumentos de la antigüedad que no se han publicado y que se colocarán en sus respectivos lugares con su explicación y crítica de la que algunos la necesitan mucho espero que todo sea bien recibido de los curiosos y anticuarios y que en esta materia tienen voto pero es de deber advertir que este autor pone algunas noticias de los pseudo cronicones pero que escribió en tiempo en que estos corrían por España en opinión pues lo acabó en el año de 1620 pero aún el de mediana erudición podrá bien distinguir unas noticias de otras admitiendo las verdaderas y fundadas y desechando las apócritas y fingidas estos testimonios nos ofrece también una visión un poco distinta de la generalizada sobre este personaje que nos permite imaginarlo viajando a lomo de cualquier caballería o también de algún carroazo según el caso buscando ruinas y vestigios arqueológicos y copiando con detalle las inscripciones que encontraba que procedían de un fiel indagador de las antivas glorias de este reino llamado de poscuando de los antiguos reinos provincias ciudades villas iglesias y santuarios de España primero en el que celebramos su cuarto centenario hay que decir que está dividido en dos partes conteniendo en la primera la descripción e historia de la villa de Caravaca la aparición de la Vera Cruz fe a Bucé y su convulsión al cristianismo la presencia de las órdenes militares del templo y Santiago y aunque el relato de la milagrosa aparición de la cruz había aparecido ya en algún documento el libro anterior y Zobles Colbarán fue el primero que ofreció una grabación completa y para todo ello el ejemplo del milagro así como otros presentes en el libro podían influir en su aceptación definitiva posibilitando su interacción y convivencia sin embargo el personaje que tuvo mayor influencia en su obra fue el jesuita Jerónimo Román de Leiguera con quien mantuvo una estrella relación durante los años 1609-11 en el Terromán de Leiguera estuvo recibiendo en el colegio de los caravaqueños a donde fue enviado para dificultar la impresión y difusión de su obra después de 40 días de calentura continua y un día alzando los ojos a un tapiz del aposento donde yo tenía la cama vi colgada una cruz de la de Caravac tocada y pedí a mi madre con singular acepto que la alcanzase y me la pusiese en la cabeza y pecho porque esperaba sin duda con aquel poderoso roce había de quedar sano mi odio nuestro señor mi deseo porque poniéndolo a mi madre con lágrimas piernas de devoción mejoré y dentro de 4 o 5 días me levanté sano de todo punto y así acordándome de este beneficio no me he olvidado de buscar en qué servicio la parte de historia que hace francamente digamos un poco por contextualizar y por manifestar también una antigüedad y una gloria y unos orígenes mucho más ilustres de lo que realmente son y entonces en ese sentido él tampoco le interesa aportar datos fiables ni es un investigador ni tiene metodología ni es la época tampoco de eso a pesar de que hay otros escritores más críticos y y y y